Tengo que atrapar a ese mono. Tengo que atrapar a ese mono. Ya, deja estar copiando todo lo que dice Andrés Manuel. Sí, eso es insulting and unacceptable. Seguro que si atrapas a ese mono le vas a dar una plurinominal. Es mejor elemento que muchos de los que lo rodean. ¿Quién iba a decir que en lugar de soltarse el tigre, se iba a soltar el mono? Hoy en mi conferencia matutina hablamos de eso. Esas conferencias son idea mía. Igual que la burrada esa de cancelar el nuevo aeropuerto. Esa idea así no te la voy a copiar. Ese aeropuerto se hunde un metro cada año. Igual que sus candidaturas todos los días. No, hombre, un genio. Oye, mafiosillo, no me copies a mí, cópialo a él. Ya ganamos. No, hombre, un genio. No, hombre, un genio. No, hombre, un genio. No, hombre, un genio.